Seguimos con la tradición vigente, y ya saben con quién, es la picante, y aquí en Merito, es Siragüen, ¡vámonos viejos! Siragüen se encuentra en las maldas de una montaña, con su lago transparente, un hijo en Michoacán, que mi tierra querida, en un tierra donde florece, bellas mujeres nacidas para enamorar, Siragüen se encuentra en las maldas de una montaña, y ya saben con la tradición, esa gente bonita que vive en tierra caliente, y que siempre trabaja duro de sol a sol. Mi bonito Michoacán, que es la tierra donde yo nací, mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer, mi bendito Michoacán. Con mucho orgullo lo digo, van para todo el estado de Michoacán, y esa gente 100% chulada viejo, y es para picante. Mi bonito Michoacán No olvidemos la casa de Dios que es la catedral Mi bonito Michoacán, es la tierra donde yo nací, mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer, Mi bendito Michoacán, mi bendito Michoacán. Donde está la feria permanente de la artesanía, y comer corundas y carritas en la tradición, Y la gente como se entrega en la fiesta grande, Siragüe con orgullo te lleva en el corazón, Las cascadas duro para la danza de los divinos, La cantera morida es para nuestra santa patrona, que se escuche bien, bien, bien fuerte, El aplauso para la santa patrona de este lugar más fuerte, La diana muchachos porque hay fiesta, Y es en honor a la virgen central, mis señores. Su pie, su jugando and coolFastlo. No lo juro mucho 시en en el México, Sogica y confirmas que me soltan en el México. Toca y la torre que se ven, Reintecho en México es para nuestra raza combinación. Y por medio. • We all! • We all! Burdenullah. sister does look, ynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnynnёл data ¡Hombre salvados! ¡Cobarismo! ¡Máscara! ¡Cien por ciento jueves! ¡Ya sí, señores! ¡Juro al marquitino de él y el juez! Rancho Santa Anita del compache Luis y de José Luis García y del señor Silmano García ¡El aplauso público! ¡Estos son los toros que juegan muy humildemente pero con todo el corazón para ustedes! Ganadería Rancho Santa Anita de Santa Ana, Escalante, Michoacán ¡Los toros del Rancho Santa Anita! ¡Aplauso público! Allá viene el amigo Che Luis acompañado de todos sus caporales, de todo su equipo anímico y esos son sus hermanos, me imagino, no puedo decir que son sus hijos José Soltero, es el más cotizado por todas las chicas ¡Ahora! ¡Ese hombre viene a recibir también el aplauso de este público bonito! ¡Fuerte el aplauso, que se oiga con ganas! ¡A la gente, los ganaderos y la música calle! Y tú nos llames allá contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y nos digas... ¡Dale puerta! ¡Fuera capas! ¡Venga los cabezas de mis valientes! ¡Tu vota! ¡Haciendo la recogida! ¡Haciendo! 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 ¡H! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Se fue! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo señor! ¡Quítelo! 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 ¡Quít el aquí es no porque no es ron 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 me quiero si vamos a ver el segundo es hija muy m digamos que no Que no es tan mal, es ilegal No te olvides, yo te amaré por toda la vida Yo lo sire, porque es tan mal, es ilegal Que no es tan mal, que no es tan mal, es ilegal ¡Viva! 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 ¡Grita! ¡Viva! Cabio a regar No estaría razones Andando en la borrachera Así suena bonita La danza La danza Las chicas Corte A un gran amigazo señores. 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 muy fácil muchachos, y lo prometido es deuda, sí señor, el primer reto cumpliendo por acá los agridos de Juanito Zatacuero y Compa Colibrí, un poco luchado muchachos, pero viene a echarle los hilos, y como deben ser muchachos, cuando dos hombres se dan la mano es porque hay una buena jugada y una diana de la banda y a Novarté, el primer reto está cumplido señores, son los fascinantes. Casi es Jesús, ya vi que es de nacimiento, apodo de chinoete, él es el chingón de chingones, ahora no van a montar un toro, van a montar un güey. Muchachos, una crucecita, implorándose a su santo de devoción, dos cachetadas, dos cachetadas, otra, otra más, en las piernas, déjate las piernas, brinda la monta al público, levanta el sombrero muchachos, ahí está abriendo la monta, amigos de la monta, suéltale. Andaliego, lo está cantando fuerte, Andaliego, el centro de la selección reverente, Andaliego, el centro de la selección reverente, lo proyecta, lo martillera, lo vuelve a brindar, se lo vuelve a la vuelta en cuenta, dos, tres, cuatro, sí, y a dos. Andaliego, Andaliego, el centro de la selección reverente, a ver, mira nomás, chéquelo bien, encomendándose a su santo de devoción, dos cachetadas, otra más, más fuerte, más fuerte Pechuga, otra más, más fuerte, más, otra, 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 otra a mí, dos más fuertes, no, amigos de la banda, suélteles. Y el centro de la selección reverente, pintando la monta, aquí viene el sombrero de hierro que no tiene peligro, cuarta. Y dice una, dos, tres, Pechuga, se va, agárrate, Pechuga, Pechuga, se va, agárrate, 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 la montaño, dos, siete, la mano, va a empezar, Pechuga, se va, agárrate, la montaño, 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 va, agárrate, la ¡Adiós! ¡Qué aprecio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!